La puesta en circulación de una veintena de triciclos eléctricos en la ciudad de Bayam fortalece la transportación pública de más de 3.500 personas en las rutas más transitadas de la urbe Bayamesa. Las rutas son las tradicionales, con la piquera del ferrocarril funcionando en la calle Pedro Batista, frente a la terminal número 2, o sea, bien próxima a la terminal número 2 de UNIU, como centro de las piqueras, y desde ahí alcanzarían el cementerio, el tradicional cementerio, que es la salida de las tunas, sería una ruta, la segunda, la 20 de Sibonay, por la calle Gimigirsel, y la otra, hospital pediátrico, o sea, del hospital y pediátrico, que llegaría hasta acá, favorecería viviendas campesinas. Y la cuarta ruta, o sea, desde el ferrocarril hasta el aeropuerto viejo, pero siempre cogiendo por allá, por la avenida de Granma, beneficia también a los pasajeros, a los viajeros del polígono. Al utilizar energía eléctrica, los ecotaxis ayudan a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y contribuyen a la sostenibilidad energética. Generalmente el trabajo que están realizando está sobre las 5 y 30 de la tarde, hasta las 5 y 30 hemos estado estableciéndolo para darle un tiempo de una hora y media hasta las 7 más o menos de la noche, que comenzarían entonces las cargas. Esto se ha estado manejando para no tratar de interferir con el horario pico. Generalmente sobre las 9, 10 de la noche es que se está buscando lograr o establecer este periodo de carga que dura alrededor de 5 horas la carga de cada uno de los equipos. Esto lleva un proceso de monitoreo para evitar el sobrecalentamiento de las líneas, ver que todo esté en perfecto estado, que cada uno de los procesos por cada uno de los vehículos está siendo asimilado como debe ser. Llevan un cargador personal, cada equipo lleva su cargador y entonces todo este proceso durante las 5 horas hay que estarlo monitoreando. A solo una semana de la circulación vial de los ecotaxis en la ciudad Monumento han ganado preferencia entre los viajeros, quienes también ofrecen algunas sugerencias para mejorar el servicio. El servicio lo considero excelente, que ha venido a resolver una gran situación que teníamos. Lo mejor que nos ha podido pasar en estos últimos tiempos. Vaya, súper, llevo una semana viajando aquí y de verdad que el servicio es especial. Lo que hace falta es que haya más organización. Un cartelito que diga, este va a hospital, pediátrico, el otro, la 20, infantil o de la ruta. Que cada cual sepa para dónde va. Los ecotaxis constituyen una alternativa de transporte urbano que combine eficiencia, sostenibilidad y beneficios ambientales al tiempo que contribuyen a descongestionar el tráfico en las rutas de mayor concurrencia de pasajeros en la ciudad. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.